bienvenidos al canal de los olvidados hoy retomo esta segunda parte de tutoriales sobre el juego de roll where is el olvido como sabéis ya tenéis disponible en el canal los cuatro episodios anteriores en los que analice el podemos decir los conceptos básicos e iniciales del juego como interpretar un fantasma el trasfondo de la ambientación y las reglas más características como son por ejemplo la de la sombra o la de las pasiones y los grilletes pues bien y después de este descanso que me he tomado sobre los tutoriales voy a empezar el segundo bloque analizando mecánicas ya más avanzadas y otras modalidades de juego disponibles para grife el olvido bien en su manual básico bien porque sepamos que la van a incluir en la edición 20 aniversario o por módulos que existentes y que vimos en español durante la etapa de la factoría de ideas pues bien en este quinto episodio ya titulado ni en tu peores pesadillas vamos a ver una mecánica muy característica y muy particular del juego que es la mecánica de los tormentos decir que pretendo aunque bueno ya después me pongo a improvisar y vete a saber pretendo que este sea un poquito más corto porque este tutorial se complementará con un episodio especial vamos a llamarlo así en la que en el que pretendo junto con el grupo con el que estoy jugando mago la ascensión hacer un tormento en directo para que todos los suscriptores al canal e interesados en el juego pues vean como en práctica al fin y al cabo como como es esta peculiar mecánica pues dicho esto y sin mayor rodeo pues vamos a empezar como bien sabéis ya los que me seguís pues con la serie de diapositivas explicando lo que es un tormento bien pasamos a la primera que es un tormento vale pues bien es muy peculiar como los autores de de greyfell olvido aunque bueno la aunque la creación de la segunda edición que vimos con la factoría de ideas recayó en las manos de de richard dansky pero es muy curioso como al realizar este juego de rol quisieron tal vez dibujarnos este esta ambientación desde todos los puntos de vista ya no sólo la economía el cómo ser un fantasma y vivir en esa en esa sociedad se preocuparon de tantos detalles que uno de ellos precisamente es el cómo muere un fantasma como muere una persona que ya está muerto en realidad es cómo desaparece cómo desaparece un fantasma cómo deja de existir pues eso es un tormento podrían haber dicho pues mira si te quedas sin puntos de corpus no pues nada venga ponga el olvido te traga la tempestad te engulle y adiós muy buena se acabó hasta otro personaje empieza a jugar pero no hasta en ese punto quisieron no sé al arde de originalidad o no sé o de locuras quién sabe quisieron regular en una serie de una mecánica para determinar cuándo tu personaje deja de existir pues bien cabe señalar que la mecánica del tormento si es una de esas mecánicas que tal vez y desde mi punto de vista se ve que el autor del juego tenía muchas ideas las volcó en el juego y pero después yo ya no lo llamaría ni reglas no son más bien guías y claro si son guías y no está todo no está todo muy bien desarrollado o lo deja todo muy libre pues claro la interpretación que le da a cada narrador al que es un tormento pues puede variar yo tras muchos años dirigiendo el juego pues también he tenido mis propios experimentos con con esas guías de cómo de cómo hace de cómo ejecutar esta mecánica y bueno voy a exponer una que es la que es la que es la que más utilizado que es la que básicamente cuando se produce cuando tú un personaje en juego un grave sufre un tormento está a punto de desaparecer por las causas que ahora veremos se forma una especie de teatrillo o rol improvisado de ahí lo del episodio especial que he comentado en la introducción en los que básicamente hay una víctima del tormento que es el que es el personaje que lo va a sufrir que se ha quedado sin punto de corpus o el que se ha quedado sin pasiones hay un espectro director del tormento que bueno podría ser el narrador pero no tiene por qué serlo esto es otra una de las cuestiones que que no deja muy clara en 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 el propio manual cuando cuando habla de las diferentes de los diferentes papeles que hay en el tormento porque habla de jugadores los jugadores se repartirán estos papeles y tú bueno los jugadores narradores jugadores jugadores entonces bueno normalmente yo soy el de los que dirigidos he sido el director del tormento pero no necesariamente tiene por qué ser es más como he puesto ahí en la en la imagen sería bueno para desconcertar aún más a la víctima que los papeles no estuviesen preasignados que no dijese la víctima el personaje atormentado pues como el narrador es el director del tormento que la narración compartida al fin y al cabo de lo que estamos hablando fuese fuese rotando a un buen ritmo después hay un soplo que que es la sombra de la víctima que lo mismo debería rotarse no debería ser el jugador que lleva el guía de la sombra aunque bueno esto es como todo al principio pues para simplificar pues no no os liéis demasiado que que sea la que sea la propia guía de la sombra el que lleve el que lleve el soplón el director del tormento que sea el narrador y demás y el resto de los jugadores porque interpretan los extracts del del tormento bien pues qué es lo que se hace en este teatrillo no bueno aunque espérate primero vale vale vamos a ver primero cuando se produce el tormento cuando se ha de ejecutar este teatrillo pues bien aquí una tabla básicamente hay diferentes condiciones y diferentes tipos de tormento vale estás a punto de perder una pasión o un grillete entonces se ataca sobre esa pasión en el tormento sobre ese grillete decir que básicamente los dos tipos de tormento que hay son los dirigidos y los destructivos la diferencia es que el dirigido el dirigido normalmente tiene como presa una pasión un grillete como hemos dicho o también el propio Grave pero que normalmente los dirigidos no conllevan la destrucción la caída en el olvido la desaparición del personaje vale serían como unos tormentos más light los destructivos como su propio nombre indica pues conllevan si fallas el tormento pues te harás en el olvido y tu personaje desaparecerá pues bueno en esa tabla quedan resumidos las diferentes maneras perder pasiones, perder grillete, perder tu último punto de corpus temporal fuerza de voluntad esto es curioso, el juego dice te has quedado sin puntos de fuerza de voluntad es dirigido ahora bien si el narrador considera de que el jugador ha gastado los puntos de fuerza de voluntad de forma frívola o para beneficiarse de las mecánicas pero sin ser consciente de lo que ello conlleva pues te aconseja que cambie el tormento dirigido por uno destructivo y bueno esta tablita podéis dar al pause y verla con tranquilidad y ver las diferentes condiciones de cuando se produce el tormento que sea ahora vamos a ver lo que es la mecánica básica de un tormento de lo que estamos hablando durante un tormento la víctima el personaje en cuestión que sufre el tormento juega una escena una escena que la improvisaremos entre todos los jugadores y la realizaremos tomando como referencia la presa recordad la tabla de la diapositiva anterior haremos una escena relacionada con la presa esto que quiere pues improvisaremos por ejemplo si nuestro nuestro tormentado tiene una pasión relacionada con su madre pues a lo mejor podremos evocar una escena de flashback de cuando el personaje estaba vivo y su relación con su madre vale o si por ejemplo hay un grillete que el personaje tiene un grillete y es la presa del tormento que puede ser el parque donde murió donde fue apuñalado pues podemos hacer una escena de flashback recreando la última noche de nuestro personaje y de y de como la víctima pues podrá intentar eludir en ese teatrillo pues intentará eludir el el su propia muerte vale bien eh ¿cuánto dura esta escena? a ver el juego te dice que como mínimo 10 minutos vale que sea algo algo consistente que no se limita a tirar unos dados vale después te aconseja pues pues bueno que podría ser una sesión una mini sesión especial yo opto más por la mini sesión especial cuando en una partida un jugador eh se por cualquier motivo se queda sin punto de cuerpo va a sufrir un tormento le digo mira chico hoy se acaba tu tu partida pero no no has desaparecido pues puedes volver a jugar con tu personaje y a lo mejor incluso regresas al grupo ¿no? y otro día jugaremos tu sesión vale especial para ti y bueno durante la escena también decir que la víctima tiene acceso a la información de su ficha aunque claro se usará aquello que que sea acorde con con la escena que se está recreando si estamos haciendo una escena de flashback del del Guraif en vida está claro que no tendrá acceso a la parte de Arkanoi pero si a lo mejor a sus conocimientos ¿vale? pues bien durante esta escena relacionada con la presa le plantearemos entre todos los que los atormentamos le plantaremos un dilema a la víctima que tendrá que resolver imaginaros con el ejemplo otra vez que estamos haciendo el flashback de la noche en la que la apuñalaron en aquel parque esa noche tal vez te ibas a quedar en casa pero no decidiste salir a tomar unas copas con un amigo tu amigo tal vez ser representado por uno de los espectros en esa en ese teatrillo mental durante estos últimos minutos en esta existencia tal vez esa noche deberías haber sido un poco más egoísta y no ir a tomarte unas copas con tu amigo que estaba pasando un mal rato quien sabe ese tipo de dilemas ese tipo de dilemas será de todas maneras tampoco quiero extenderme demasiado porque para eso vamos a hacer el episodio especial ¿vale? ese tipo de dilemas serán los que se plantearán en la escena escena que se podrá resolver exclusivamente narrativa que es la opción por la que yo más me decanto o si vemos que el jugador se bloquea pues echaremos mano de los dados ¿vale? para y podremos hacer pues bueno ya todo el elenco de reglas básicas que tiene el sistema narrativo podremos decir pues durante la escena tendrás que acumular como si fuese una tirada extendida no sé cuántos éxitos para encontrar la solución al dilema por ese rollo va es más el manual si mal no recuerdo opta por la mecánica extendida como preferente para acumular éxito ¿vale? si después del dilema el jugador tiene éxito y se da cuenta de que está sufriendo un tormento de que se le está poniendo a prueba y obtiene éxito resuelve la condición de dilema la resuelve de forma satisfactoria pues obtendrá una recompensa podrá ganar un punto en la pasión en cuestión que se está depredando o el grillete y si falla pues depende si es destructivo o dirigido pues podrá poder decaer en el olvido a perder un punto de corpus de manera permanente que todos empiezan con 10 puntos de corpus permanente o perder un punto en la pasión o perder un punto en el grillete depende ya eso ya es la tabla antes no he creído conveniente poner toda la lista de recompensas y castigos ¿vale? eso está en el libro pero espero que se capte la idea pues bien pero esto bien hemos visto cuando se produce el tormento cuál es su mecánica básica pero desde el punto de vista de la ficción ¿cómo se ve el tormento? ¿vale? de puertas para afuera es decir lo que verían los compañeros del personaje atormentado sería imaginemos una escena en la que nuestros burais han sido acorralados por unos jerarcas en una necrópolis y que hay una gresca y al final nuestro personaje atormentado se queda sin puntos de corpus a consecuencia del enfrentamiento o ha sido muy descuidado y se ha olvidado de uno de sus grietes pues bien lo que verían los compañeros del personaje atormentado es que en el momento esto es muy de como las típicas películas de fantasmas a las que estamos acostumbrados a ver sería como si se abriese un nil un agujero negro y se tragara a este personaje eso sería lo que verían los compañeros un nil se abre y se traga el alma y el alma el wraith desciende a toda velocidad hasta el laberinto donde sufrirá el tormento por parte de unos espectros malévolos que los esperan allí en la caída los espectros que pasa que tienen una una bola de cristal y saben y saben como ha sido la vida de tus personajes y te preparan el teatrillo y demás bueno no es así durante la caída más o menos como explica como explica el juego la sombra que tiene la capacidad como sabéis tiene la capacidad de comunicarse con los espectros pues va soltando la información a a los torturadores para que cuando el alma caiga al laberinto en esa caída pues ya está el teatrillo preparado y todo listo para que el grave sufra el tormento eso es de puertas para afuera lo que se vería de puertas para adentro que es lo que viviría la víctima todo lo que ve la víctima es como un sueño está en su cabeza el personaje cuando pierde su punto de corpus es casi su pasión cae como si cae exhausto en otro juego de rol o cae moribundo vale en otros juegos de rol el fantasma cae inconsciente pierde la noción de lo que está pasando y el tormento pasa en su cabeza es un teatro de marionetas en su cabeza en el que los que como he puesto esa imagen ahí los que mueven los hilos de los personajes de esa escena son los espectros torturadores así es como se ve un tormento en la ficción vale la la No, no, no. Pues bueno, y ya por último, ¿cómo dirigir un tormento? Bueno, a ver, esto es como comenté en la primera diapositiva. Al ser todo guías, y pues no hay una manera, no vamos a decir que hay una manera correcta o incorrecta de dirigir un tormento. Bueno, cada narrador y cada mesa, dentro de las diferentes opciones y dentro de las diferentes mecánicas, pues lo ejecutará de una u otra manera. Yo he cogido ahí, en esta diapositiva, he cogido las diferentes guías que aparecen en el manual básico y bueno, las he parafraseado, las he agrupado y las he parafraseado con mis propias palabras, ¿vale? Entonces, más o menos, podríamos decir que para resoluciones mecánicas, recordad el dilema, ¿no? Resolución narrativa o resolución con dadete. Pues para resoluciones mecánicas, o vamos a llamarle versión little, rapidita del tormento, no nos lo vamos a despachar en 10 minutitos, que hay que seguir con la aventura. Pues haríamos que la víctima se fuese de la mesa, vete a achar un partidillo o lo que sea, te vas de la sala y el resto de jugadores diseñan el dilema. Ahí se queda el guía de la sombra, con el narrador y lo demás, diseñan el dilema en ese momento. Las condiciones de éxito y fracaso, pues por ejemplo, en el ejemplo este anterior del bar. Y digo, pues sí, pues mira, debería haber ido a ayudar a su amigo, porque así muestra empatía. Pero en lugar de ponerse a beber copas con él, pues debería haberselo llevado a su piso, por ejemplo. Diseñan las condiciones de éxito y fracaso y más o menos las elecciones de la víctima y cuáles podrían derivar a que el tormento fracasase o tuviese éxito. Pero claro, todo es muy esbozado, esbozado, ¿vale? Aquí tiene que ser algo rápido, un papel, lápiz y una lluvia de ideas. Reconozco, el tormento es una mecánica que a lo mejor hoy en día con juegos más indie, pues no nos resulta tan rara. Pero que en los años 90, pues entiendo un poco que fuese un boom mental, ¿vale? Pero bueno. Y por último, la víctima vuelve a la mesa. Ya has terminado de echar partido al FIFA. Venga, pues vente y vamos a intentar resolver el dilema. Vale, pues así podemos decir que es la versión literal. La versión pro, o sea, para resoluciones narrativas, ¿no? Ahí ya quedamos un día para jugar tu escena de tormento, que será el episodio especial. Entonces, se diseña la escena con un par de preguntas consensuadas entre el DJ y los jugadores que van a ser de torturadores y rollete así, puesto PBTA, ¿vale? Porque es un poco lo que se me ocurre, a modo de preguntas, ¿no? Esto es muy de PBTA, de hacer muchas preguntas y demás. Pues uno de los torturadores será el salvador desconocido de la víctima. Y improvisarán ahí la escena. Yo, aquí lo mejor es que lo veáis y por eso es lo del episodio especial, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el episodio especial. La versión pro, ¿vale? Pues bien, en el manual vienen una serie de reglas opcionales también. La primera de ellas, que sinceramente yo no la he usado nunca, pero bueno, ahí está. Y que para narradores, sin lugar a dudas, que sean bastante cabroncetes, que es la de que todos los tormentos sean extendidos, independientemente del tipo que sean, ¿vale? En la descripción de cada uno de los tipos del tormento, dirigido a la fuerza de voluntad, bueno, lo de la tabla que he puesto antes, pues en el manual viene si son extendidos o no son extendidos. Un tormento extendido, básicamente es que si la víctima, no obtiene el éxito, cae automáticamente en otro tormento. Sufrirá el castigo del primero, que era perder un punto de pasión, o lo pierde. Y ahora pasa otro. ¿Que vuelve a fallar? Pues perderá otro punto en esa pasión, en ese grillete o en el corpus que sea. Y así sucesivamente. Irá concatenando tormentos uno detrás de otro, hasta que la pobre parta la ficha y se vaya de la mesa agobiado o caiga en el olvido, ¿vale? En la ficción esto, y sin querer hacer demasiado spoiler, en la ficción sería algo así como el descenso en la película de Más allá de los sueños, película de obligado visionado para este juego, ¿vale? El descenso de Robbie Williams cuando va a por el alma de su mujer, ¿no? Y se ve a la mujer sufriendo allí una especie de tormento en una sala oscura, ¿no? En el fondo del pozo. Pues es algo así, ¿no? Los jugadores, el resto de los compañeros, como expliqué antes, ven que su compañero ha sido tragado por un Neil, y ven que pasan las horas, que pasan los días, y su compañero no vuelve. Y muchos se echan ya las manos en la cabeza, ganan angustia, dicen, pues hemos perdido un compañero, o no, y a lo mejor su compañero está en eso, en una cadena de tormentos. Esos son los tormentos extendidos. Pues bien, esa es una de las opciones de las reglas opcionales, ¿vale? Después están los tormentos grupales dirigidos. Exclusivamente por el DJ. Esto, ¿para qué se usa esta guía, no? Pues, como he puesto ahí, trajo un TPK. Imagínate que no es una única víctima la que hay que hacerle el tormento, que son varios jugadores, ¿no? A los que hay que hacerle el tormento, incluso todo el grupo, ¿no? Bueno, pues mira, él se acaba la sesión de hoy, o dejarme unos minutos que prepare un tormento, y bueno, y el DJ en este caso, pues asume todos los papeles, ¿no? De todos los extras y demás, y se juega una sesión, o se continúa la sesión, con el tormento de todos los jugadores implicados. ¿Vale? Son las dos opcionales que, aparte de las anteriores, que hay en el de segunda edición. En la venta aniversario en inglés, ¿qué nos podemos encontrar? Decir que me esperaba más, me esperaba más, sinceramente, no sé cómo quedará en español, pero he estado mirando la inglesa, la venta aniversario, y no, me esperaba un poquito más de desarrollo en esta mecánica. Sigue siendo una nube de ideas, que tú después tienes que, tienes que amoldar a tu grupo. Bueno, a lo mejor es así, está hecho así a posta, yo no voy a decir, a lo mejor no, es un poco la magia, ¿no? Que cada grupo, en función de lo, de cómo, de cómo quieran ver esto, pues los hagan de una manera u otra. ¿Vale? Pues bien, en la venta aniversario, ¿qué han incluido más? Pues que el DJ diseña el tormento, y entrega papeles al resto de los jugadores ya diseñados. Básicamente, el DJ se curra, se curra todo, ¿vale? Nada de rol improvisado, ni historias, ni nada, ¿no? Se curra todo, diseña los papeles, le dice al otro jugador, pues tú vas a ser la madre, pues tú vas a ser el amigo que sufría malos problemas en la escena. Básicamente, pues bueno, como si diseñase una aventura. Pero más cortita, porque solo es una escena. ¿Vale? Pues el DJ diseña el tormento en lugar de ser un rol improvisado. Es una de las reglas opcionales de la 20A. El otro. Sin roleos, solo dados. Es decir, eliminamos la... toda la parte exclusivamente narrativa. ¿Vale? Lo hacemos todo, lo resolvemos todo a unas tiradas de dados que vienen ahí como si fuese una mecánica más del juego y ya está. Y dependiendo de los éxitos que saques, pues ya está. Y ya, la última ya, que no hay tormento, ¿vale? El personaje queda inconsciente en una escena y pierde un punto en el rasgo que esté siendo presa del tormento... Bueno, no hay tormento. Que esté siendo presa en este caso de la pasión, el griete o el corpus. Pierde un punto en ese rasgo y Sansa acabó sin tormento ni nada. A ver, yo... Bueno, yo esto ya os habréis dado cuenta, ¿no? Estas tres opciones, estas tres reglas opcionales de la 20A me huelen a mí a que en lugar de querer ir más allá con el tormento han ido a menos. A decir, esto no mola o es muy raro y vamos a simplificarlo. Mi impresión. No... Creo que desde mi punto de vista creo que deberían haber ido a dar más ejemplos, ¿vale? Incluso quién sabe a poner... Igual que en muchos juegos de rol encontramos una especie de cómic o novela de cómo es un tormento, ¿no? Pues... Perdona, de cómo es un combate o cualquier otra mecánica. Ya dicen, hay un cómic o una pequeña historieta de ejemplo. Para que te lo imagines, pues... Deberían haber ido a eso. Hacer un cómic o hacer algo complementario al final del capítulo donde esté para que los lectores del juego visualizasen de lo que se estaba hablando con mayor claridad. ¿Vale? Y mi impresión es que básicamente se ha dejado por lo menos en la versión inglesa se ha dejado más o menos este apartado tal como estaba en la segunda edición y las tres cositas que han añadido pues van más en la línea de simplificar la mecánica en lugar de expandirla. Esto ya es mi opinión personal. ¿Vale? Entiendo que a lo mejor haya jugadores que bueno que agradezcan esta simplificación agradezca esta simplificación en un juego ya de por sí que tiene muchas cositas. Pero bueno esto es la magia del sistema narrativo y del mundo de tinieblas que hay muchas opciones de personalización y es una de las cosas que a mí me gusta toma lo que a tu grupo le valga y lo que no pues lo deja y ya está pero ahí están todas las opciones para que lo quiera ser más indie y para el que lo quiera resolver más con dados. Y con esto terminamos este tutorial que sí ha sido más cortito que el de lo habitual por eso porque en realidad este tipo de mecánica como mejor se ve es con un ejemplo práctico y es lo que vamos a hacer ¿Vale? Aquí ya tenemos seleccionar cuál va a ser la víctima va a ser Zoe Walker que bueno la jugadora y personaje que apareció en la morada de la reina esta esta punk pues vamos a narrar un tormento suyo y allí bueno pues ahí estamos todos los torturadores ¿Vale? que nos vamos a encargar de hacer este rol improvisado y por eso mismo hemos decidido que lo vamos a hacer en directo todavía no hemos acordado cuando será va a ser un domingo y va a ser por la tarde ya estad atentos ya avisaré por las diferentes redes sociales y veréis como se ponen prácticas todas estas ideas que habéis visto a lo largo de este tutorial pues nada hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!